Pues en el día de hoy, antes de nada, buenos días a todos ustedes y sobre todo informar a todos los ciudadanos de aquí de Costa Ballena y tanto a la parte que también llega afectando a Rota, que desde la Delegación de Medio Ambiente se van a llevar a cabo ya por fin la limpieza de los arroyos que como ya he dicho afecta al término municipal de Rota, Costa Ballena, el hondo y el ballena, que ya se encontraba en un estado un poco favorable para lo que era la situación y así con esas mismas actuaciones lo que hacemos es evitar todos los desbordamientos que ha habido anteriormente para que no vuelvan otra vez de nuevo a ocurrir. Esta actuación se lleva a cabo también como continuación de otra que se produjo hace a cadena un mes que se terminó también con otro arroyo y otra prevención para evitar cualquier tipo de inundaciones. Pues ya hace menos de un mes se terminó la limpieza del arroyo Alcántara y ahora en el momento que se ha aligerado todo el papeleo, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, tenemos ya todos los permisos, todas las autorizaciones y se llevarán a cabo la limpieza, pues nada, empezarán en el día de hoy y que acaben lo antes posible. Como delegada de Costa Ballena, te imagino que es satisfacción de poder hacer una realidad, una demanda y imagino vecinal. Buenos días, sí, por supuesto. La demanda de los vecinos era totalmente justificada porque los desbordamientos que se produjeron aquí el año pasado fue increíble. La verdad es que los arroyos están imponentes. Yo lo estoy viendo por primera vez y estoy asombrada. Por lo tanto, estoy muy contenta de que por fin se pueda evitar estas inundaciones y, bueno, que Costa Ballena es rota. ¿Van a comenzar los trabajos mañana mismo? ¿En sábado va a empezar? ¿Sin margen, ninguno más? ¿Periodo, plazos? Bueno, pues el periodo más o menos yo creo que será comprendido entre unas dos o tres semanas lo que es la limpieza de este, que es el que está, del arroyo londo, que es el que está en peores circunstancias. El otro no se encuentra tan mal. Supongo que en una semana, semana y pico también por los trabajos estarán finalizados. Gracias.